Camarada, veo que has seguido tu olfato hasta esta encantadora... ¿Perfumería? ¿Perfulonja? ¿Perfábrica? Venga, lo llamaré Perfábrica. En esta fragante isla es donde se fabrican los perfumes. Dale un capricho a tu olfato, a no ser que padezcas de alergias, en cuyo caso, tengo aquí un remedio infalible a un precio sin rival. ¿No? Pues vale. ¿Eh? Vendré a verte cuando termines la visita. ¡Hasta pronto, camarada! Las técnicas de perfumería se inventaron y perfeccionaron en Mesopotamia y Egipto a partir del IV milenio a.C. Ya en la era micénica, el perfume jugaba un importante papel en la economía griega. Reservado principalmente para reyes, sacerdotes y aristócratas al principio, durante los periodos clásico y helenístico, su uso se extendió. Los griegos usaban el perfume no solo con fines cosméticos, también tenía usos sagrados. Por ejemplo, durante algunos cultos ungían la estatua de la deidad con perfume, pero también se usaba en rituales como bodas y funerales. La comida y el vino también se podían aromatizar con perfume para mejorarlos. El arte de la perfumería formaba parte de la medicina y la farmacia y había tratados completos enumerando las mejores recetas de perfumes. El perfume está formado por dos componentes. Una sustancia grasa llamada estipiente, como aceites vegetales o manteca animal, y una sustancia olorosa como son las flores y las plantas. En la antigua Grecia, un estipiente común era el aceite de oliva. Aunque según Teofrasto, los aceites más valiosos eran los extraídos de las nueces de los desiertos sirios y egipcios. El ingrediente oloroso podía extraerse de numerosas fuentes. Entre ellas flores como la rosa y el lirio, hierbas como el orégano, azafrán y otras especias, resinas como el ámbar y hojas. Algunas fragancias se importaban de fuera de Grecia, como era el caso de la canela india y el incienso sirio. Los aromas exóticos eran excepcionalmente preciados. Disque北 om es de Esegúis, La mezcla de aromas con el escipiente graso se llamaba enflorado Y se podía hacer de dos formas Si la flor era frágil, el método de extracción preferido era el enflorado en frío Que se realizaba con un paño empapado en grasa Primero se frotaba el paño contra los pétalos de las flores para saturar el aceite con el aroma Luego se prensaba el paño para extraer el aceite aromatizado En el enflorado en caliente se calentaba el escipiente antes de añadir la sustancia olorosa El enflorado en caliente consistía en calentar y destilar Tras añadir los ingredientes aromáticos en la grasa caliente La mezcla se filtraba antes de prensarla y someterla a decantación Cuando se había completado la mezcla se añadían especias, colorantes y fijadores Además de conservantes para evitar que se estropease Por último, el líquido se sellaba herméticamente en frascos preparados para venderse Los perfumes se solían embotellar en frascos de cerámica o cristal Aunque los más lujosos además se decoraban y pintaban Los lécitos y alabastrones eran frascos diseñados para mujeres Mientras que los atletas usaban aríbalos Para evitar fraudes y falsificaciones, los artesanos botelleros solían dejar su marca Las perfumerías estaban en los centros urbanos, en lugares acordes a su importancia Además de servir para vender perfumes, también servían de centro de reunión Las perfumerías cerca del Ágora de Atenas, por ejemplo Eran frecuentadas cada mañana por la juventud La función principal del perfume era la de atraer a miembros del mismo sector Y de lo opuesto Esta práctica es tan antigua como la Ilíada En la que Hera emplea un perfume para seducir a Zeus Del mismo modo, en los himnos a diosas como Demeter y Afrodita Siempre se mencionaba su buen olor Cimentando así la creencia de que buen aroma y seducción iban de la mano No obstante, el perfume indicaba también el estatus Los atletas se cubrían de aceites perfumados durante el entrenamiento y en los simposios Y los ciudadanos eran juzgados por los ungidos, brillantes y perfumados que estaban Hola otra vez camarada Espero que ahora veas lo importante que era el perfume No solo a nivel estético, sino para la jerarquía social No cobraría tanto por mis frascos si no conociese bien el valor de lo que estoy vendiendo ¿Qué más puede hacer Marcos por ti? Como quieras Aunque tengo la sensación de que nos volveremos a ver pronto Adiós 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 Adiós